Noticias Guajira Channel para que se acercara y identificara su situación económica frente al impuesto. A través de las listías aprobadas por el Consejo Municipal, que a través de esto quiero mencionar y dar gratitud por el gran apoyo que brindan a la Administración, donde hemos considerado que debido a la situación económica por la que atraviesa el municipio, quiero incentivar a los contribuyentes para que se acercaran, para que de una u otra forma firmaran los acuerdos de pago, para llevar a común acuerdo y a beneficio de la comunidad y del municipio la cancelación de la deuda del impuesto predial. Y quiero comunicarle a los contribuyentes que este es el aporte desde su parte para que la Administración Municipal pueda efectuar obras de interés común, como es las pavimentaciones, como son los parques. O sea, aquellos que desconocen a dónde se van este tipo de recursos, cuando ustedes pagan sus impuestos, es directamente a este tipo de proyectos. O sea, es una parte que va financiando estos proyectos que direcciona la Administración Municipal. Estamos invitando a toda la ciudadanía de Ato Nuevo a que se acojan a estos incentivos tributarios dados por el Consejo Municipal. Contamos con un 90% sobre los intereses moratorios hasta el 31 de julio, el 70% de los intereses moratorios hasta el 31 de octubre y un 20% de los intereses moratorios hasta el 31 de diciembre. Aprovechen estos descuentos que estamos ofreciendo. Ser buen contribuyente si paga. Los esperamos acá en la oficina de impuestos del municipio de Ato Nuevo. Desde Ato Nuevo informó Edgar Alberto Cervera, Noticias Guajira Channel. Ya somos más de 3.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube.